Y así suena el ritmo y el sabor de sus amigos de ignoranza musical Y nos vamos hasta el estado de Chiapas Con este tema saludamos a los amigos de Materialista Rodríguez Y a toda la familia Rodríguez de Allante, Zapata o Jotepet Y como la bailan los amigos de Mendoza, Veracruz En especial para la familia Martínez Cortés Para todos los amigos que se encuentran en la Unión Americana Así se baila y así se goza Y acuérdate de tu querida tierra ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y así baila la gente De la heroica ciudad de Tlaxiaco Por supuesto Hasta Zona María, yo soy Juan Y para los amigos de Buenavista, yo soy Juan ¡Gracias! ¡Gracias! Para la gente Luis San Lucas, yo soy Unicaje A la gente de Yucuiti Y por supuesto A la gente De Santiago, no yo Bailale, 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 bailale bonito Y esto fue una producción más De Mixteca Con Mani ¡Gracias! 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 ¡Gracias!